En ciertas condiciones, los ritmos biológicos pueden experimentar cambios en la fase en que ocurre un hecho característico. Por ejemplo, el comienzo de la actividad motora o de alimentación o el pico máximo de un dado parámetro, si el cambio de fase se realiza después de lo esperado, nos encontramos con un retraso de fase. Si por el contrario, el cambio de fase ocurre antes de lo esperado, antes de ese comienzo, tendrá lugar un adelanto de fase. Sabemos, por ejemplo, que la temperatura corporal en un individuo sano cambia rítmicamente a lo largo del día en más de un grado, con un máximo de temperatura a las 19 horas. Pero si dado algún estímulo externo o alguna señal del medio ambiente que perturba este ritmo, el máximo tiene lugar a las 19 horas 20, habrá un retraso de fase de 20 minutos respecto a ese pico, a ese máximo que generalmente ocurre a las 19 horas. Por el contrario, si el pico ocurriera a las 18.45, tendríamos un adelanto de fase de 15 minutos. Esto demuestra que el ritmo endógeno de temperatura corporal puede ser sincronizado en respuestas o perturbaciones del medio externo. Asimismo, si un pollo es criado bajo ciclos de 12 horas luz, 12 horas oscuridad, con luz que se enciende a las 8 de la mañana y se apaga a las 8 de la noche, los animales comienzan su actividad diaria de alimentación, movimientos, etcétera, varios minutos previos a que la luz se prenda a las 8 de la mañana. Eso indica que estos animales internamente miden el tiempo y se pueden anticipar a la llegada del día, o sea, a la fase de luz. Asimismo, minutos antes que la luz se apague, a las 8 de la noche, van a completar un refuerzo alimenticio, van a alimentarse más robustamente porque saben que llega la noche, que la luz se apaga y que será hora de dormir. Entonces, de esa manera, bajo estas condiciones, podemos decir que la luz es el principal seigeber del alemán, dador de tiempo, y que el tiempo se denomina de esta manera tiempo seigeber, cuando la luz se prende, tiempo cero, cuando la luz se apaga, tiempo 12, si el ciclo luz-oscuridad es de 12 horas de luz y 12 horas de oscuridad. Ahora, si provocamos en estos animales una especie de check-lack experimental, le corremos el uso horario en 4 horas, le adelantamos el ciclo de luz-oscuridad 4 horas, de forma tal que la luz se prenda a las 4 de la mañana, o si se la retrasamos 4 horas, haciendo que la luz, en vez de las 8 de la mañana, se prenda a las 12, el animal, los animales, van a adaptarse, ajustarse rápidamente a esos cambios lumínicos, comenzando la actividad de alimentación 4 horas más temprano, si hubo un adelanto, o 4 horas más tarde, si hubo un retraso. De todas formas, siempre es más fácil y más dinámico re-sincronizar, ajustar nuevamente el reloj ante este efecto de check-lack, cuando hay un retraso de fase y no cuando hay un adelanto de fase. Estos cambios notables que dan lugar al efecto del check-lack se visualizan cuando la diferencia horaria en el uso horario entre un lugar y otro es mayor a las 3 horas, entre el lugar de partida y el nuevo destino. Por otro lado, un animal nocturno que desarrolla su actividad en plena oscuridad durante su noche subjetiva, día y noche subjetivos porque ya no hay luz y oscuridad, sino oscuridad constante. Luego de varios días de sincronización, el animal es mantenido en oscuridad por varios días y ahí es donde manifiesta su ritmo endógeno y se pondrá de manifiesto con un periodo cercano a las 24 horas, donde el tiempo circadiano no es tiempo seigeber porque no hay luz y oscuridad, sino tiempo circadiano será determinado por el momento en que comienza la actividad y se lo nombrará como tiempo circadiano 12. Dentro de las 24 horas son a las 12 horas el comienzo de la actividad. Esa fase de actividad en la noche subjetiva va de 12 a 24, mientras que de 0 a 12 tendríamos entonces el día subjetivo para este animal en el cual va durante ese periodo de las primeras 12 horas, va a descansar, va a estar en reposo, va a dormir y va a comer muy poco o muy esporádicamente. Por otro lado, para un animal expuesto o mantenido en oscuridad y que se expone luego a un pulso breve de luz, puede generar un corrimiento de fase, como habíamos visto, un adelanto o un retraso o puede no tener efecto simplemente esa estimulación lumínica. Esto va a depender del momento del día o de la noche subjetivo en que el animal se encuentre. Pensemos, si el animal se encuentra durmiendo en la fase del día subjetivo en el cual descansa, está en reposo, no se alimenta, la luz no lo va a afectar. Ahora, si la luz llega, ese breve pulso de luz llega al comienzo de su noche o al final, va a tener efectos significativos y va a dar lugar a estudios que se grafican y que se denominan curvas de respuesta de fase, en donde se registra un adelanto o un retraso de la fase, dada la señal breve de la luz que llega o que impacta en el animal durante la noche subjetiva del mismo. De esa manera, puede haber, como les decía, un retraso de fase cuando la luz llega al comienzo de la noche subjetiva del animal. El animal se va a demorar en comenzar su actividad los días siguientes porque ha visualizado luz y que esa luz corresponde a su día subjetivo. Mientras que si la luz llega al final de la noche, el animal va a experimentar en los días siguientes un adelanto en la actividad, porque como es nocturno, está activo en la fase de noche y va a adelantar su actividad porque va a estar pensando de alguna manera que llega el día en forma más temprana. El uso de la curva de respuesta de fase fue introducida por Colin Pittenrich, uno de los padres de la cronobiología actual, que es un investigador norteamericano, que allá por el año 1952, estudiando los ritmos de eclosión de la mosca, de la fruta, observó cómo la aplicación de perturbaciones cortas mediante estímulos sincronizadores sobre los ritmos de libre curso en estas moscas permitió inferir, estudiar y visualizar las propiedades del reloj. De este modo, Pittenrich en Estados Unidos y previamente Jürgen Aschoff en Alemania, otro de los padres de la cronobiología actual, caracterizaron tres zonas en la curva de respuesta de fase a un pulso de luz en las distintas especies y con similar comportamiento en todas ellas en donde se han realizado estos estudios. Esa curva de respuesta de fase presentaba tres zonas realmente identificables y visualizables. Una de ellas es la zona de retrasos, que son las primeras horas de la noche subjetiva. La segunda es la zona de adelantos, que constituyen las últimas horas de la noche subjetiva. Y la tercera zona, que caracteriza esta curva, es una zona muerta que ocurre durante el día subjetivo sin cambios. Es donde el animal nocturno duerme, descansa, entonces la luz no tiene ningún impacto. Entonces, ahí están viendo cómo una señal del medio ambiente tiene una respuesta totalmente distinta dependiendo de la hora del día o de la noche en la que es presentada. Asimismo, cuando Aschoff siguió con estos estudios, demostró que los relojes circadianos son particularmente sensibles a la influencia de la intensidad de la iluminación ambiental. Cuando un sujeto es mantenido en luz constante, la intensidad lumínica tiene un gran efecto en el periodo, en la duración del ritmo, en lo que se llama periodo del ritmo en corrida libre. Esto dio lugar a la regla de Aschoff, en honor a él. En general, un incremento en la intensidad lumínica produce en un animal diurno un acorte del periodo, del ritmo en libre curso. Mientras que en animales nocturnos, un incremento en la intensidad de la luz provoca un alargamiento en los ritmos en estos animales. Entonces, para resumir esta parte, un incremento en la intensidad de la luz produce el acorte del periodo en libre curso en animales diurnos y un alargamiento en animales nocturnos. Las alteraciones del reloj biológico pueden llevar a los búhos, acuérdense, los individuos con preferencias por la actividad nocturna, a sentir efectos de retraso en el sueño que produce el insomnio en el momento de comenzar el sueño, porque su reloj le indica dormir más tarde y experimenta así problemas para despertarse y somnolencia durante todo el día. Por el contrario, en las alondras, individuos con preferencias diurnas, puede ocurrir un adelanto de fase. El insomnio ocurre al final de la noche con la necesidad de dormir cada vez más temprano. Pero esto lo vamos a ver más en detalle en el módulo 4, que trata justamente del reloj biológico en la salud y en la enfermedad. ¡Gracias!